LUNARUCA y bien que pasa programas bienvenidos al quinto vídeo de la página de la tabla paginada bla 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 todas estas cosas estas cosas que hemos hecho ya en los anteriores cuartos vídeos de hacer por la hora son las ocho y media de la mañana y la razón de este quinto vídeo es simplemente que nosotros en su oportunidad dijimos íbamos a mostrar de cuatro en cuatro registros pero qué interesante sería de que nosotros pudiésemos tener la opción de elegir qué cantidad de registros podríamos desplegar acá suena bastante problemático suena bastante desafiante pero con un poco de astucia y con un poco de caché por así decirlo podemos realizar por lo tanto voy a maquetear aquí donde tengo mi mouse acá dos columnas más para poder establecer este aspecto entonces me voy al html acá entonces en el td vamos a hacer otro vamos a hacer otro td aquí que me diga entonces más o menos algo parecido a esto ¿verdad? para que tenga también algo de sentido ¿no? entonces vamos a colocar esta acá ahí está aquí cierro la etiqueta del td coloco aquí en mostrar bueno la ponemos el td aquí entonces vamos a hacer otro td acá perfecto y se voy a abrir porque voy a utilizar un pequeño select para poder desplegar algunas alternativas que se puedan y aquí community alternativas así perfecto aquí esto lo voy a identificar un poquito para que se note que perfecto ahí sí me gusta que esté todo bien identado y esté todo bien identado perfecto por lo tanto aquí yo cierro el select ahí está se cierra el select pero también tengo que empezar a poner mis options entonces ¿verdad? vamos a ponerle aquí valúe 1 3 entonces perfecto perfecto aquí entonces ya terminé de hacer esto y dice alternativas para que me pueda mostrar cierta cantidad de filas en la tabla no sé si guardo los cambios ahí está ¿ven? perfecto entonces ¿cuál es la idea? de que yo por ejemplo si aquí hago toco este así si hago algún cambio acá por ejemplo ahí entonces de que acá simplemente me muestre el lugar de 4 registros que empieza a mostrar 5 y simplemente me voy a ir acá y en la función de inicio luego que haga el IATS simplemente voy a hacer un document .getElementVid comillas simple ahí .valor y que sea igual a 4 .1 guardamos los cambios y ahí si me muestra por defecto el 4 que es justamente el efecto que yo quería lograr algo bastante sencillo ¿no? bueno aquí las cosas se van a empezar a complicar un poquitito un poquitito nomás ¿ya? ¿por qué? ¿por qué la...? porque lo que tenemos que hacer ahora ya por defecto dijimos que me iba a mostrar 4 lo que debemos hacer ahora es así señores efectivamente tenemos que idear aquí por ejemplo cuando hacemos el cambio de combo bots ahí está ¿verdad? cuando hacemos el cambio de combo bots y me refiero a este combo bots al primero cuando hago el cambio de existencia voy a actualizando automáticamente este tema sin embargo también voy a necesitar pasarle otro parámetro porque como ya lo habrán imaginado cuando yo me voy al IATS aquí en el cambio de combo bots por defecto me está haciendo me está tomando este valor por default ahora ya no porque va a depender de lo que yo elija acá parece complicado pero si en realidad es complicado pero vamos a tratar de darle un poquito de lógica vamos a corregir esto entonces en donde yo voy a tener que acá vamos a hacerlo aquí abajito y voy a declarar una segunda variable el valor que se esté mostrando perfecto 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 con esto en esta variable voy a atrapar este valor que se esté que esté que tenga este número y aquí en los parámetros voy a tener que pasarle un tercero vamos a hacer un más aquí ese mismo perfecto y vamos a vamos a hacer una pequeña identificación que voy a desunir para que sea más lento ahí se ve perfecto bueno perfecto y ahí se ve un poco mejor muy bien bueno eso ya le estoy pasando el número de página al IATS que se va a ir para acá voy a guardar los cambios acá que se va a ir para acá entonces ahora registro por página ya no va a ser 4 sino que va a ser este este parámetro que le voy a pasar en fondo sigue siendo el mismo 4 por lo tanto acá ya no es 4 sino que tengo que acceder a la super variable global post así y no me acuerdo como le puso nunca hay nada así copiamos nunca hay nada perfecto y de esta forma aquí tendríamos a ser el 4 que hemos tenido desde siempre ¿no? desde siempre perfecto entonces cualquier cambio en el combo bot salvamos cualquier bueno ya está aquí le hice las correcciones al tema así que creo que estaríamos ya bien con esto ahí está ya me está mostrando el número de páginas ¿ven? por ejemplo aquí obviamente que esto no funciona todavía porque tengo que tengo que tengo que ¿cómo se llama? tengo que rediseñar el comportamiento de esto cuando este combo bot cambie entonces para ello bueno hay que recordar que se llama así alternativas tanto vamos a copiar el nombre ¿para qué? para poder efectuar nuevamente nuestro nuestra función entonces entonces pongo document .get element esta misma cosa .get id perfecto .onchange ¿vale? ahora voy a poner una función ¿qué función? va a ser una función muy parecida a esta de inicio con la diferencia de que aquí no tenemos que colocar los números de página por default sino que dejarlos ya de antemano codificados por lo tanto voy a reutilizar con mucha parte este código ya a ir no le vamos a poner inicio obviamente sino que le vamos a poner cantáginas para que haga alusión para que en el fondo la función ahora va a ser cantáginas aquí lo que vamos a realizar entonces vamos a en una variable esta misma la voy a reutilizar esta página que está aquí voy a pisar este valor para que me lo lea desde el principio que es s muy bien aquí vamos a hacer la recarga una red recarga de tabla por así red recarga de tabla con lo cual voy a pasar estos parámetros aquí en una página vendría siendo vamos a hacer vamos aquí a trasladar esto ahí está perfecto ahí va a que sea un poquito mejor ahí también y va a seguir llamando a las mismas funciones colpas por lo tanto esto no va a cambiar solamente va a cambiar este parámetro otro aspecto muy importante que hay que cambiar también está olvidando de hecho este tema del 4 que aparece aquí porque en el fondo este 4 lo que está representando es el límite de página el registro por página este de acá ¿se acuerdan de eso? perfecto entonces simplemente vamos a matar este 4 comillas simple y colocamos el signo dólar y registro por página perfecto ahí sí a ver si esto queda más bonito perfecto aquí guardamos los cambios acá en este caso pues esta es la función inicio está aquí testeando con 3 con 4 voy a seguir dejándolo con 4 por defecto cuando cargue la página pero ya después va a empezar a trabajar de acá de esta parte en cambio aquí una de las diferencias más notorias es esto que es lo que voy a hacer como el cambio obviamente cuando esto cambie cuando el combo box este cambie ¿verdad? debería ser como una recarga inicial por así decirlo y ya después solamente queda comandado por el combo box entonces ya tenemos todo guardadito voy a hacer una recarga ¿cierto? vamos a mostrar 4 registros no sigue funcionando bien y si aquí yo por ejemplo voy a mostrar 3 se dan cuenta de que ahora me cambiaron a 3 registros y fíjense que me apareció una quinta alternativa obviamente porque si yo no podría establecer todos los registros fíjense que son 14 entonces si yo aquí le pongo 2 así ¿verdad? si son 2 fíjense que ahora tengo un total de 7 páginas y tiene sentido porque 7 por 2 son 14 y aquí me aparecen todas las alternativas con 7 con 5 aquí está abriendo las rutas muy bien maravilloso quedó bastante bonito y si quiero hacerlo con 9 páginas fíjense que aquí me muestra 9 registros y 2 páginas en donde aquí me muestra el resto así dejamos como límite este valor pero siempre cuando nosotros carguemos la página por defecto voy a tener los 4 perfecto miren qué hermosura de verdad que esto es una hermosura de jeje de paki muy bien así que qué les puedo decir esto se puede optimizar totalmente de hecho uno de los retos bastante interesantes bueno me quise ir al ya es porque nosotros al crear la función esta y le cambié el nombre y le puse cantidad de registros al final a esta no le puse nada de en el fondo es para mostrar la cantidad de registros si por eso le cambia el nombre una de las cosas que llama más la atención que prácticamente lo único que cambia es esta línea de código entonces sería interesante evaluar alguna forma de poder hacerle que esta función de poder por ejemplo combinar ambas funciones y que esto dejarlo una sola o sea eliminar una de estas dos y que solamente quede funcionando esta esta de aquí bueno bueno para ello simplemente vamos a reutilizar esta funcióncita esta de acá can registros con lo cual simplemente voy a de la función de inicio voy a tomar todo esto lo asesinamos vilmente y vamos a llamar a esta función can registros entonces copiamos y de esta forma punti pop y de esta forma reutilizamos esto que ya está listo entonces en el fondo lo único que decimos al inicio oye ctame alternativas de página por defecto en 4 al inicio y después llama a esta función pues en el fondo hacer lo mismo entonces guardamos los cambios ahí quedaron menos línea de código mucho mejor el tema ya y hacemos un un perfecto vemos que funciona con normalidad estoy en navegación privada por lo tanto los cambios ya estrictos automáticamente puedo colocarlos de 6 en 6 ahí está vean ahí están 12 y se pueden dar cuenta que puede que también funciona con normalidad en los próximos videos simplemente me limitaré a hacer un código más limpio entre comillas más kawaii de su net y eso espero que les haya servido de esta mano muchas pero muchas gracias para mí